hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca motorola el modelo es el moto g5 el modelo en específico es el xt 1670 para hacer el borrado general con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar un botón de encendido cuando encienda soltamos los botones y nos aparece este pequeño robot con un par de opciones con el botón de bajar volumen vamos a ubicar una palabra opción que se llama recovery mode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido esperamos un momento y enseguida va a aparecer un robot acostado para que aparezca el menú oculto del recovery vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen listo soltamos botones y aparecerá este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada wipi data factor reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la tercera opción a usar data y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo como aparecen ahí una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada wipi caché partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra y es y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido o en su defecto apagando el celular seleccionando la opción power off en mi caso yo lo voy a apagar y tocamos botón de encendido y listo gente su teléfono ya se ha borrado completamente bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima